Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con el concejal Daniel Arimay, que bueno, nos recibe un ratito en su lugar de trabajo. Queremos que nos cuentes sobre esta reunión que tuvieron una mesa política que se reunió específicamente con Miguel Tapia, el secretario del Sindicato de la Carne. Queremos que nos cuentes cuáles fueron los temas que se expusieron allí y qué resultados obtuvieron de esa reunión. Bueno, en realidad la reunión que tuvimos hasta ahora es la reunión con el bloque de concejales, bueno, en el bloque, a pedido de Tapia, nos pidió una reunión con el bloque, la reunión de mesa política a que vos te referías era en el día de ayer, pero se suspendió por cuestiones laborales de Miguel y la pasamos para la semana que viene. Pero en la reunión esa de bloque, bueno, el secretario general del gremio de la carne nos solicitó varios puntos, charlar con nosotros, que atañen un poco a nivel nacional, pero principalmente a nivel local. Uno era, el que tiene las dos problemáticas, era el de la exportación, digamos, la prohibición de exportación de carne, que bueno, que era por 30 días hasta el día de ayer, creo, y ahora se profundizó hasta en el 50% hasta fin de año. Justo nosotros ayer en el Consejo Liberante, bueno, habíamos presentado un proyecto de comunicación repudiando, digamos, o presentando el malestar por esa medida, porque conocemos, perdón, históricamente ya 2006, 2011, en esos 8 o 9 años, se tomaron estas medidas y eso hizo caer, no voy a estar en millones, en números, sino el 20% de la cabeza de ganado, el 20% de lo que es consumo interno, se perdieron más de 15.000 puestos de trabajo, y la carne no bajó, sino que aumentó. O sea que todo lo que se dice ahora que va a pasar, ya lo hicieron este gobierno, porque es el mismo, es un gobierno kinerista, digamos, el mismo que estuvo hace un tiempo atrás, y ya se tomaron estas medidas y ya sabemos los resultados. Entonces, creemos que volver a fundamentar que esta medida es a favor de la gente para que la carne esté accesible a todos, sabemos que no va a suceder, sabemos que en el fondo esto hace que no se incentive la producción, o sea que la gente salga de la producción de vacunos y con el tiempo se pierdan cabezas de ganado, y eso hace que, bueno, que se vaya otra vez a la soja o a otra producción, digamos, y en el futuro vamos a tener menos oferta, digamos, y eso hace incrementar el precio, o sea que es algo lógico que ya pasó, todos lo sabemos que es así, y en este caso tenemos la experiencia, el espejo de lo que hicieron. Así que, bueno, ese era un poco, y a nivel local, nos explicaba el secretario general que, bueno, tenemos 700 empleados, solo con la industria cárnica roja, digamos, que es lo que ahora está en la prohibición, y eso hace, son 700 familias directas, y después tenemos las indirectas, que trabajan solo de exportación, estamos hablando, solo por el tema de exportación. Entonces, tenemos los indirectos, como ser los que después, ese consumo que tiene esa gente, lo consume nuestro comercio de salto, el transporte que lleva a ellos a trabajar, donde gastan sus, bueno, sus ganancias, o sea, hay un montón de indirectos, y eso va a ser que con el tiempo, lamentablemente, se pierdan puestos de trabajo, no digo la totalidad, pero se pierdan, porque al no poder exportar, obviamente, esos se dedican solo al trabajo de exportación. Y acá cerca, nomás, en Resbif, creo que se llama, en Peremillán, el 100% es exportación. O sea que, indeclinablemente, o sea, sí o sí, se van a perder fuentes de trabajo con el correr del tiempo, porque al cerrarse la exportación, en un 50%, es 50% menos de exportación, menos de trabajo, y con el tiempo, obviamente, va a tener que despedir gente. Entonces, es una consecuencia directa, digamos. Ayer justificaban la medida los concejales del Frente de Todo, diciendo que era una decisión política a favor de la gente, para que pueda comer carne y demás. En realidad es una decisión política, pero con consecuencias graves en lo laboral y en lo económico. Eso es lo que no se explica, digamos. Y totalmente electoralista, porque si la medida era por 30 días, y al final, como decíamos, no era por 30, ahora sí, ya está a fin de año, porque están las elecciones. Es totalmente electoralista, que va a traer consecuencias gravosas. Así que, bueno, ese fue uno de los puntos que hablamos. Después el tema de comedores, y realmente nosotros le contábamos en nuestras visitas la problemática de la alimentación en los comedores, que realmente no hay un apoyo del municipio, ni una organización, una logística de bien, cuáles son los comedores, o merenderos, más allá de los municipales, los merenderos que hoy, no digo hoy, exacto por la pandemia, porque por ahí no se está haciendo como en otros años, pero sí se los ayuda con una vianda, se los ayuda de otra forma. Y no hay un control y, digamos, un listado de quiénes son, los que están trabajando, los que están ayudando, y tratar de hacer una ayuda periódica como corresponde. La mercadería que llega es muchísimo menor calidad de otros años. Vemos a veces la gente quejándose en la plaza de algunos movimientos en cuanto a la calidad y que no les llega alimento para esos merenderos. Y a veces, que todavía no tenemos la comprobación, pero se hablaba también hasta de mercadería por ahí en no buen estado y vencida, que bueno, que eso no lo tenemos comprobado, digamos. Pero bueno, es lo que se charló hoy, que vamos a estar muy pendientes de esas cosas. Después hablábamos de los terrenos, muy preocupados, obviamente, por el déficit habitacional, digamos, en Salto. Y bueno, con este loteo que tanto venimos pidiendo hace años, que supuestamente este año se va a hacer, y bueno, que iba a ser en marzo, que en abril, que en mayo, ya estamos en julio, todavía no se hizo. Y eso también trae aparejado, primero, que queremos que se haga como corresponde, que no haya amiguismos. Y tampoco que no se haga, se pierda tiempo para hacerlo en el momento de las elecciones. Y aparte, el demorar lo que hace, que al no obtener la plata de la seña, con la plata de la seña, como esto entra al Banco de Tierra, esa plata se utiliza para hacer nuevas obras de infraestructura, de infraestructura en otros terrenos, o para comprar nuevas tierras. Y si demoramos la entrada de ese dinero, obviamente las cosas aumentan y nos va a costar más, o vamos a hacer menos con esa plata que ya se sabe cuánto va a entrar. Entonces, toda esta demora por cuestiones electorales y pensando solo en, digamos, en qué momento hacerlo para que me sirva más, hace que tengamos consecuencias donde vamos a poder comprar menos tierra o hacer menos infraestructura en otro lugar donde ya tenemos. Y después, otro de los temas que hablamos es el tema, la verdad, que nos preocupa mucho el tema de los jubilados, la gente mayor, con el tema de los bancos, también, no sé, de la tarjeta alimentar, que por ejemplo se le da a las personas que no trabajan, digamos, que no tienen empleo, pero no se les da y no se los ayuda por ahí a los jubilados que sí aportaron toda la vida. No digo desde la tarjeta alimentar, digo, dando un ejemplo, los bolsones que reciben los jubilados cada vez con el monto, cada vez son menos productos, y el perjuicio que están teniendo desde el frío en estos con el tema del banco. Entonces, estamos ahí viendo la posibilidad de juntarnos con los gerentes de los bancos, a ver cómo podemos hacer para que puedan ingresar al banco, que sea los jubilados, que no tengan que a veces pedir turnos que les dan dentro de un mes. Y bueno, estábamos viéndose esas gestiones, o sea, que no fue solamente lo relacionado a la carne y a gente de sus sindicatos, que fue, sino un poco hablar de problemas de salto también, que él los ve como ciudadano, y nosotros, obviamente, con el contacto con la gente, lo vemos todos los días. Bueno, esto es importante que dijiste, ¿no? Porque se hablaron de varios temas, no solamente la problemática de la carne o de lo que se presenta hoy a nivel nacional y local con respecto a la carne. Ahora, hablaste de los jubilados y sabemos que hay una problemática importante con respecto al Banco Provincia, sobre todo. ¿Ese tema también se trató? Sí, quedamos justamente en conseguir una reunión con gente del banco y plantearle los problemas que nos van llegando a nosotros, y bueno, a Miguel, digamos, a través de su gremio, y planteárselo directamente del banco y ver. Sabemos que muchas decisiones no las toma, digamos, obviamente, la gerencia desde acá. Pero bueno, nosotros desde nuestro lugar, hacer lo que podemos. El gerente, si lo que pueda solucionar, solucionará, y lo que no, que eleve el reclamo para solución. Pero bueno, muchas de las cosas se cambian de abajo para arriba, digamos. Entonces, seguramente en la próxima reunión que tengamos, que lamentablemente se suspendió ayer, era un poco para organizar cómo lo vamos a hacer. Y bueno, ya ir pidiendo, en este caso, la reunión. Lamentablemente lo que no se puede es, en los otros temas, por ejemplo, es hablar con el municipio y también ir solucionando temas o tratando de ver por qué, por ejemplo, todavía nos hizo el loteo, por qué ya podríamos estar usando la plata. Pero bueno, como sí se puede hablar con ciertos sectores, que por ahí hace un tiempo, por ahí era impensado, por ahí que nos sentemos a hablar, bueno, todavía hay con otros, en este caso con el municipio, el intendente, que es imposible conversar estas cosas porque, bueno, si lo repito siempre, ya hace un año y medio que no fuimos ni convocados para el comité de crisis, o sea que es imposible que nos llamen para compartir y tomar decisiones. No hay diálogo, entonces. O sea, siempre él se queja en las conferencias, obviamente, de que como que con nosotros no se puede dialogar, pero me parece que el que justamente tiene que llamar al diálogo es el que está, en este caso, en el poder, el que tiene el poder, que es el intendente. Nosotros todas las veces que hemos pedido audiencia, las últimas veces, creo que la concejal Mónica Pereira lo pidió hasta por escrito para que quede constancia, digamos, y nunca fue convocada tampoco. Entonces, bueno, nada, en este momento, obviamente, no hay diálogo más allá de las cosas del Consejo Liberante, que es con el presidente del Consejo, pero con el Ejecutivo, no. Yo diría que desde que empezó la cuarentena que no hay diálogo, nunca fuimos convocados a tomar, a formar parte de alguna decisión, tanto de la pandemia como de otros temas, y cuando hemos solicitado no nos han atendido. Hablaste de Mónica Pereira. Ella se hizo hincapié, creo que en un posteo de red social, con respecto a lo medioambiental. Sí, ese también es un tema que ustedes han planteado varias veces desde su bloque. ¿Llegaron a algún acuerdo, por ejemplo, cuando se habló la otra vez, no sé si recordarás, con respecto a la depuradora, etcétera? Mirá, ese es un tema que me olvidé decirte, que también lo hablamos con el secretario Gremial, porque, bueno, está el tema de los olores en Soichú y el tema de la planta de residuos. O sea, es un tema que también se habló, así que quedamos en visitar la planta y recorrerla. Y, bueno, le dimos nuestra postura respecto a eso. Él también tiene su postura. Así que es un tema que se habló, que nos preocupa. Y, bueno, creo que ustedes lo conocen, que hace mucho que estamos preocupados por ese tema. Y, en realidad, con la planta, o sea, es difícil dialogar. O sea, hemos tenido, sí, reuniones de comisión con la directora de Medio Ambiente por el tema de la planta y demás. Pero estamos a años luz de diferencia en el pensamiento. Nosotros creemos que, a ver, es mucho más profundo los cambios que hay que hacer en la planta. Y ellos creen que enterrar la basura, como la están haciendo, o sea, remover, ponerla bajo la tierra, porque no desaparece por arte magia, está ahí, abajo la tierra, y no está envuelta en algo de que no contamine. Ellos creen y están convencidos que eso está bien. Entonces, es imposible continuar un diálogo hacia un proyecto en común cuando ellos creen que enterrar la basura, porque, en cambio, decir enterrar, dicen, no me acuerdo el nombre que utilizan, pero ponerle suavizar la tierra, bueno, porque le cambian el nombre y creen que está bien. Entonces, es difícil profundizar. Y en una nota, creo que, no sé si fue con ustedes o con otro medio, manifestó que nunca le habíamos presentado proyectos y demás. Y, bueno, nada, esto es mentira. Están todas las presentaciones hechas, donde hemos presentado 10 millones de pedidos de informes, de propuestas y de comunicación. Obviamente, si no nos contestan los pedidos de informes, es difícil elaborar un proyecto, porque si uno no tiene la información, ¿sobre qué voy a elaborar un proyecto? Entonces, los pedidos de informes son para obtener información, decir si esto se está haciendo así, así, si esto se hace, no se hace. Cuando tenemos información, elaboramos un proyecto. Como no la tenemos, los proyectos son de lo poco que sabemos. Podríamos, pues sí, podríamos decir, te doy un proyecto para hacer un, ¿cómo es? Para hacer, ¿cómo decir? Son Junín, para que la tierra se entierre en un, bueno, me sale camisado, no es un camisado, pero eso sale fortuna y es imposible que suceda. Entonces, no es que proponemos eso y vamos a presentar un proyecto para proponer eso. Los proyectos que presentamos tratamos de que sean factibles, coherentes y económicamente viables. Pero para eso necesitamos información que no la obtenemos. Y con respecto a los desechos que también era algo que habías planteado en algún momento, en alguna nota con nosotros, que se tiraban al río, ¿qué pasó con eso? Bueno, lo mismo, vuelvo a decir. ¿Sigue igual, digo? Sí, ellos hace poco hicieron una inauguración o una nota donde inauguraban dos bombas nuevas en la planta depuradora y con eso el funcionamiento era 100% del coso. Primero es que si eso fuera verdad, o sea, de por sí están reconociendo entonces que hasta ahora no funcionaba, que teníamos razón nosotros que no funcionaba, cosa que ellos desmentían. Bueno, pero ahora también es mentira que funciona al 100%. O sea, que, digamos, o sea, se sigue, entiendo. Pero lo bueno que quedó en claro, que teníamos razón, es que antes no funcionaba. Y todos lo saben, yo creo que el que va en la zona de... Después del bañario hasta el puente, en esa zona, mirando el río, mirando cuando va un camión de ardecidos a la planta, se ve el caño, cómo cae todo al río, digamos. Y tenemos en estos días seguramente algunos análisis al respecto para seguir corroborando. Pero bueno, lamentablemente cuando le preguntamos a la directora de Medio Ambiente, y bueno, en los dos años y pico que lleva en el cargo, manifestó que había ido una sola vez a la planta depuradora. O sea, que don acta eso, o sea, que no lo pueden desmentir. Y entonces es difícil que algo funcione cuando la directora del departamento, en dos años y pico, fue una sola vez a la planta. Entonces, bueno, nada, no es fácil. Hay que hacer una inversión, que no es del municipio, pero si vos desconocés la realidad, es más difícil llegar a la concreción de algo. Entonces vos tenés que reconocer, esto no funciona, listo, no tenemos financiamiento, no tenemos plata, bueno, busquemos entre todos. Pero si vos me estás diciendo que funciona, entonces nadie te va a dar nada porque estás diciendo que funciona. ¿Para qué te van a dar plata algo que funciona? Pero si después, a los seis meses, ponés una bomba y con eso decís, ahora funciona 100%, entonces era verdad que no funcionaba. Pero bueno, es difícil, digamos, contra llevar la realidad desde la oposición cuando desde el municipio son tan negadores de la realidad. Pero bueno, nada, la lucha continuará, digamos, tratando de hacer conocer la verdad del medio ambiente salto que realmente deja mucho que desear. Y continuamos en emergencia. Hasta fin de año, seguimos en emergencia y no hay cambios. Por último, hablaste así muy cortito ahí de las elecciones y de la campaña electoral. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Ya hablaron sobre el tema? Mirá, en estos... Siempre pasa que el mes antes de las elecciones aparecen versiones de todos lados, digamos, y demás. Así que hay que estar tranquilos y esperar. Y más en un año como este, digamos, de pandemia, yo creo que particularmente tampoco por ahí a mí me gusta mucho digamos, a veces ver la tele y demás, que se pierde mucho tiempo en hablar por ahí de este tema. Sí hay que hablarlo, obviamente, porque es la democracia y bienvenido sea. Pero digo, en esas idas y vueltas y me parece que hay dirigentes, más que nada los que están en los cargos, ¿no?, de gestión, que me parece que hay que poner énfasis en lo que está pasando, en la gestión, más que nada en la pandemia y demás, y que tanto en el tema electoral. Obviamente es un mes de cierre de listas, cada dos años pasa lo mismo y en cuanto a novedades no se va a resolver nada. Tenemos una fecha que es creo que el 14 de julio, que es la fecha donde se cierran las alianzas. Entonces, ahí recién se va a saber algo y a partir del 14 al 24 de julio es donde se termina de definir las listas y como pasa todos los años, se definen los últimos dos días antes del cierre. Así que, y en cuanto a asalto, nada, estamos, como pasó hace dos años, tratando de que vayamos todos juntos, como corresponde. Creo que el frente es lo que debe hacer, ir juntos, porque, nada, yo creo que la oposición, el 40% que nos votó, nos pide eso, que vayamos juntos y espero que muchos de los que votaron a este gobierno en esta elección, nada, se den cuenta de la realidad que estamos viviendo y que eran todas mentiras las promesas que dieron, hicieron, o sea, me refiero que no iban a ser kinerismo, que iban a ser algo de centro y, bueno, volvieron a ser lo que hicieron hace 10 años y con estas medidas que empezamos a hablar de la carne, tenés el ejemplo y con muchas más. Así que, nada, ojalá la gente lo vea y, bueno, y vote lo que quiera, pero realmente vote pensando, ¿no?, en las promesas incumplidas del actual gobierno. Por último, hablaste de esto de la carne y me quedó algo para preguntarte. Digo, la preocupación, ¿no?, del secretario gremial Miguel Tapia, bueno, que plantea en esta mesa y además, con respecto a los precios que cuentan en los medios nacionales, que podría haber para los kilos de carne. ¿Esto es factible? ¿Es así? Mirá, acá particularmente nunca llega, o sea, no sé, a través de la anónima, digamos, pero es como que, a ver, bueno, podés vivir diciendo a la gente a dónde tiene que ir a comprar, qué día tiene que comer, en un momento era, podías comprar lunes, miércoles y viernes, tal corte, o sea, digamos, no, no, me parece que eso ya se, a ver, en todos los gobiernos, en el gobierno de Cambiemos, en el gobierno de Cristina, se hizo los precios cuidados, son todas medidas que en todo caso son para cierto momento y tienen que ser de corto duración y son medidas que hace años que duran y vuelvo a decir, cualquier gobierno, acá no digo, entonces, no podemos seguir en eso, con esto de la carne volvemos, en cambio de cortar las exportaciones de esto, invertir plata realmente en la producción, impulsar la producción, financiar a los productores, darle créditos baratos, accesibles, y eso va a hacer subir, obviamente, la oferta y entonces, ahí va a bajar, digamos, la carne, el precio, obviamente, es a largo plazo y tiene que invertir, pero es lo que hay que hacer si buscamos a largo plazo. Con esto de las medidas también, sí, a lo mejor podemos por un tiempito encontrar algún, en algún supermercado, algún precio barato, algún corte y demás, pero que tenemos que ir, los 40.000 que vivimos, tenemos que ir a la anónima, a comprar o al lugar donde sea, ¿no? Y esperar que haya, y ver la calidad, digamos, me parece que no es la forma de vida que uno quisiera en el largo tiempo. Medidas excepcionales se pueden tomar, pero estas medidas excepcionales ya vienen de años, entonces no lo vemos como una medida mediana o largo plazo. Si vos, si lo pensás como una medida de acá a fin de año por las elecciones, y sí, te digo, y sí, por ahí les resulta, pero bueno, podés vivir tomando medidas cada seis meses por las elecciones. Ese es el problema que tenemos en la Argentina y no tomamos medidas a largo plazo. Bueno, consejal, muchísimas gracias, ha sido muy claro y bueno, esperemos entonces que cuando haya otra reunión o algo que tengan para decir, obviamente, nos puedan contar porque es importante, además de que son concejales, son representantes de una parte de la sociedad. Sí, muchas gracias, siempre hacía rato que no hablábamos, pero bueno, gracias siempre están, digamos, y por ahí buscan nuestras voces. Y sí, bueno, es decir, si la semana que viene hay alguna reunión y salen unos temas nuevos, obviamente estaremos comentando y bueno, a medida que haya novedades también con los eleccionarios que dijiste, ojalá que de los terrenos que hablamos haya novedades desde el municipio y bueno, obviamente a disposición para transmitir a través de ustedes novedades o contar también qué piensa la oposición de ciertas cosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.